El 70% del agua que llueve sobre Cajamarca se termina perdiendo en el mar. Ahora, estamos juntando algo de esa agua que se pierde. En dos diques construidos para el control de sedimentos, en un reservorio y en cerca de 30 reservorios familiares. En ellos, podemos guardar un poco del agua de lluvia para las épocas en que no llueve. Agua hay en Cajamarca. Pensemos todos en cómo juntamos más.